Mmmmm 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 Pa Dame Mi amor Pero tú Dijiste que Que no quería él De esa maña Mi amor De decir no yo Yo no Yo no quiero Y cuando vea uno Comiendo quiere Es verdad si Claro Porque si tú me Dices pa yo quiero Yo la Caliento todo a él Te damos un chin para probar nada más Pero que hígado Tienes tú Esperaste por la hígado Eli Eli yo Yo me voy pa Pa la casita así Y a que pa Y tu no No ves que está lloviendo mi amor Si claro Yo Ah pues Pues tú no No sabes cuál Pues cuál es la sed Pues cuál es la sensación mía Yo Pues cómo tú eres Ay yo Como es mi amor Cuando Cuando está lloviendo Y oí la 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 lluvia en el zinc ¿Qué? Ah pues yo Tú eres Una de ellas mi amor ¿Y tú te vas a ir para allá pa entonces? ¿Eh? ¿Tú te vas a ir para allá? Ah pues Pero vea acá mi amor Que la es claro Porque se va a parar Eli y el agua Ay pues yo Entonces te voy a buscar la sábana Y la Y la Almohada Oye papá Va a volver con lo mismo Eli ¿Por qué? Yo lo que voy a comer Para allá Eli Pero a lo que tú llegas Ya se te va a llenar la comida de agua pa No, yo 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 corro rápido Mi amor Que el Que el camina conmigo M´e mejor Para Para que sientas Eh, 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 eh Esa sensación Y nadie sabe qué pasa Y ahí Papá pero que Ya yo Ya yo he pasado eso muchas veces Esa sensación Tú 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 o está bien déjame buscar la sombrilla para que nos vamos y también tienes que buscar la sombrilla Eli tu tienes que arriesgarte Eli mi amor ay dios para los cabellos oye pensando en cabello yo te voy a mandar para el salón Eli mañana mi amor o vámonos entonces pa bendita la mano que hice en este moro amén gracias y yo pa que vamos que nos vamos a ir para allá se va para el lago mi amor vamos para la casita ven en serio pa búscala ya bebé y si se para el lago y después tu quieres venir para la casa pero es que tu me me la estas poniendo en china Eli camina mi amor busca la llave te te espero allá está bien espérame allá que yo voy a ir ay santo este hombre ha arrestado ay se te mojó el arroz ay dios déjame buscar la llave pa espérame ahí voy a llevar la sábana y la y la y la y la almohada oíste ha 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 ha